Acá estamos, como siempre, con Ángeles Bajitos. Vamos arriba con Ángeles Bajitos, entonces. ¿Y quién vio pasear un cocodrilo por acá? ¿Ustedes lo vieron? ¿Al cocodrilo? ¡Sí! ¿Y qué hacía el cocodrilo? ¿Quiénes sabían lo que hacía? Dice... Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó, asomó la cabeza, miró para un lado y miró para el otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó, asomó la cabeza, miró para un lado y miró para el otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se terminó. Y por ahí andaba caminando una arañita traviesa, Quincy, Quincy araña. Quincy, Quincy araña subió a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia. Y Quincy, Quincy araña otra vez subió. Y esta es la viborita famosa de Atlántida FM para Mauri. Una viborita larga y finita se pasea por mi balcón. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un paracol. Todas las mañanas tiene a la ventana que yo tengo en mi jardín. Es larga y finita, como una barranita y de nombre yo le puse fin. ¡Ah, y esta sí se la deben saber, la señora vaca! ¿Quién más la sabe? Vengan. Señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da. Mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito se trabaja sin cesar. Y nos da la leche, el externo de leche y la manteca que siempre le pongo al sal. También el queso es tan sano y en su burla la crema. Señora vaca, tú no sabes la vaca. ¡Otra vez! Señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da. Un sueño de colores te quiero enseñar. Si tú fueras mago, contigo me iría al mundo del dibujo, allí me quedaría. Quisiera ir al colegio en nave espacial, el auto de mi madre se va a desarmar. Pinta, pinta, píntame la vida, con lápices, colores, se hace maravillas. Las palabras crean mundos nuevos, donde los amigos viven fantasías. Y ahora te cuento Martín. Si yo te contara que enyer fui a la luna, no me creerías, son cosas de mi mente. Y con cuántas ganas tú te quedarías, si yo te dijera que allá no existen guerras. Traza un dibujo, véntate tu mundo, allí te doy mi abrazo, es que fácil es. Pinta, 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 píntame la vida, con lápices, colores, se hace maravillas. Las palabras crean mundos nuevos, donde los amigos viven fantasías. Pinta, 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 píntame la vida, con lápices, colores, se hace maravillas. Las palabras crean mundos nuevos, donde los amigos viven fantasías. Pinta, pinta, píntame la vida, con lápices, colores, se hace maravillas. Las palabras crean mundos nuevos, donde los amigos viven fantasías. La mañana de paseo, con la gente me encontré. Al estudiante, al cartero y al doctor yo saludé. En las puertas y ventanas también reconocí, mucha gente que antes ni siquiera la vi, sí, sí, sí. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, hoy les vengo a cantar. Con más gente, al favor de gente, en cada buena acción. Habría menos gente difícil, y más gente con corazón. Habría menos gente difícil, y más gente con corazón. Habría menos gente difícil, y más gente que antes ni siquiera la vi, sí, 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 sí. Habría menos gente difícil, y más gente que antes ni siquiera la vi, no sé siquiera la vi, sí, 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 sí. Con más gente al favor de gente en cada buena acción Habría menos gente difícil y más gente con corazón Habría menos gente difícil y más gente con corazón Muchas gracias, fue un placer para nosotros estar acá con ustedes hoy Espero que se repita pronto Hasta la próxima Gracias